hola hola qué tal vamos a probar cosas típicas productos de portugal lo que hemos encontrado en el supermercado que se llama pingo 12 así que vamos a ver qué tenemos por aquí todos son marranadas básicamente tenemos salado porque creo que salado solo hay esto las patatas son palitos de milho y luego también tenemos esto que no se parece algo de vamos a probar primero los salados que luego el dulce se come el sabor así que yo creo que sí mejor salado esto por aquí las patatas palitos de milho sabor a que supe que he hecho como a los que me gustan a mí los chetos sticks bueno son los chetos sticks a ver la forma y todo son millo poquitos de millo hay pero saben distinto bueno no es tan mal sabe a mí me recuerdan un poco a eso pero más suave y más afiazón el otro es full ketchup o sea los chetos sticks no están buenos la verdad sabe eso pues entre el ketchup entre un ganchito de estos o como se llame tiene un sabor fuerte en verdad está bueno hasta más mira sí aquí pingo 12 eso eso es el supermercado que en verdad está bien tiene de todo será flow carrefour vamos a abrir algo de beber para ir bebiendo venga a ver de bebidas tenemos tres que nos han llamado bastante la atención esta es la de guaraná de guaraná esta es cero y esta creo que también es cero de maracuyá esta de maracuyá cero no sé esto en España creo que no está al menos donde vivimos nosotros igual en ciudades grandes rollo Barcelona Madrid igual si lo venden vale venga vale abre una de las que quieras vamos a probar de maracuyá tenemos dos bueno también tenemos esta claro brisa creo que esta sí que es aquí vamos a probar porque sé que hay una que se llama sumol pero no ha estado esa sí que la hemos probado alguna vez sí esa está buena pero bueno hay que probar así que esta es la Fanta vale Fanta de maracuyá es el sumol sí está muy bueno sí es que está bueno es que bueno no sé si habréis probado el sumol hay un sumol de maracuyá que también es típico de aquí de Portugal para la gente que lo haya probado sabe igual y si no lo habéis probado pues a ver sabe tiene burbujas obviamente es Fanta pero eso tiene un toque de maracuyá pero muy suave no es maracuyá real es que no sé cómo decirlo ya no claro porque el maracuyá es como más ácido ¿no? aunque no tenga azúcar se le ve como más dulzón está buenísimo pero no sí está de locos la verdad que sí veremos la diferencia luego al probar el Berisa a ver si sabe cuál o no pero este está muy bueno a ver puntuación pues yo a este le doy un 10 es que me gusta es que a mí también es que a mí también es que a mí me gusta pues sin más no es que les falta sabor yo creo yo les pongo a ver van a arrastrar comparado con todo lo otro que puede ser que no me guste yo le pongo un 7 así que no 6-7 sin más tampoco me ha encantado pero bueno está bien vale vamos a ver el Kerulite esto a ver qué es que habrá que probarlo con eso de untar que pilló sí pero entonces probamos eso primero estos son lingos de gato también de Pingo 12 nuestro supermercado de confianza supone que tienen sabor a canela ajá así que no sé vamos a probar vamos a probar primero este claro y según el sabor que tenga pues intentaremos untarlo ahí ¿no? sí son pues logos de gato ay son muy monas sí que huelen a pura canela ¿eh? ay más dura que lo que puchaba ya pero está buena es más tirando salado ¿eh? claro nosotros bueno por ejemplo en España estamos acostumbrados a las napolitanas de canela pues es parecido pero sin el azúcar ese que le ponen por encima entonces claro esto es más como sabor salado está buena esto está buena sí me gusta a esto sí que le daría buena ¿no? está un 9 7,5 8 y yo le pongo entonces vamos a intentar untar esto con esto a ver el que héroe este a todo eso el packaging es más infantil a los honores ella que es la experta en queso sabe literalmente como un quesito pero es en crema un quesito un quesito un quesito de toda la vida un quesito de toda la vida un quesito de toda la vida yo que sé pruébalo es como un quesito yo creo me recuerda el sabor a eso a ver sinceramente con la cosa esta de canela pues tampoco está malo pero le quita el sabor o sea que tienes que probar ahí más que un quesito un tranchete ¿no? bueno también es verdad es un tranchete literal es un tranchete los tranchetes son las lonchas así la mítica así que de todo menos queso o sea no sabe a queso puro de verdad pero a mí un 6 yo creo que también tampoco me ha encantado yo soy su adicta vamos a abrir la otra fanta pues toca la fanta de Guaraná así para que lo veáis bien a ver a qué huele hostia huele potente hay un... creo que es un monster que lleva Guaraná uy sabe muy suave no lo sé es parecido pero no tanto yo prefiero la otra es suavecito esta es un 7 sí es medio 7 a mí no me gusta a mí no me disgusta la verdad antes que beberme limón o naranja claro eso sí esa sí que son las peores tío no sabe mal lo siento para quien le guste pero vamos a probar alguna cosita más vale te toca a ti decir ya pasamos a lo dulce porque ya solo hay dulce claro es verdad vamos a probar esta cosa sinceramente no me ha gustado nada el nombre no sé qué es vale pero bueno hemos visto esto en el supermercado que pone a pofilo salame de chocolate entonces claro no sé muy bien si es salame con chocolate es algo solo de chocolate no sé esto sí que es de Portugal de Sintra vamos a ver huele bien huele a chocolate huele a chocolate galletas todas estas cosas a ver voy a hacer así es como esas que a veces me pillo yo ah sí no esto es es puro dulce vale porque si me lleve en mi cabeza no a ver tiene textura así rígida no es textura de bizcocha pero es huele como un bizcocha de chocolate con azúcar mucho azúcar se nota el azúcar es muy dulce sí es verdad pensad que sería como el mármol sabes el bizcocha es el mármol que me pillo a veces pero es como más tenso sí es blandito no es duro porque no cruje no se nota eso el azúcar no está malo un 8 pero vamos entonces salame no sé qué significará ¿vale? si hay algún portugués puedes dejarnoslo en los comentarios yo también venga 8 y medio porque sí que es verdad que soy muy fan del mármol ese de chocolate es que somos unos gordos todos nos gustan ya que tiene el relleno y este que es pues un yogur con macasitos sin más es un yogur natural natural es que no sabe vainilla ¿no? yo pensé que sería más tipo el helado del mcdonald's por el color también porque no es blanco en verdad blanco roto no está malo pero no me lo compraría la verdad o sea sin más esto es para los niños para llamar la atención y ya está en fin bueno sin más no está malo pues yo le daría un 6 sí eso un 6 bueno esto fuera vale me toca a mí así que yo voy a elegir esto porque porque sí esto lo más que estoy en la tienda y pone palitos de cerveza vamos a ver vale vale a ver huele a cerveza no tiene mucha azúcar se ve es como un carquiñol claro no sé no sabe mucho ¿a qué? a nada como entre una mezcla entre galleta y pan no tiene mucho sabor parece que vaya a saber mucho azúcar no pero tampoco no sabe ni a azúcar ni a cerveza pero no está malo no pero suave muy suavecito sí me lo esperaba muy dulce la verdad pero bueno yo pensaba que no me gustaría y este sí que es de madeira pues vale no, no está mal un 7 ¿tú? 6 y medio iba a decir 6, 6 y medio nos quedan 3 cosas hay otra bebida si quieres abrirla y la comparamos venga haz tú los nombres de esta vale tenemos por aquí brista de passion free como ya hemos probado la Fanta que es igual que este vamos a ver uy si sabe igual o no es como que no tiene burbujas no sabe tan fuerte sabe muy suave y no tiene burbujas parece que va a ser una a ver un poquito si tiene de burbujillas ay mira ponía a agitar ligeramente antes de abrir no está malo ¿eh? ¿qué más? prefiero la Fanta no está mal un 8 yo te diría que son 7 también claro yo es que prefiero este pero si por lo que sea ahora empiezan a vender brisa en España lo compro también yo prefiero este ¿que te patrocina Fanta o qué? ojalá vale vale nos queda caramelitos de maracuyá también sí no hemos cogido todo de maracuyá porque había muchas cosas de maracuyá y pues no sé y mus adivinarte qué de maracuyá esto lo hemos visto en varios cartas de restaurantes lo hemos visto y entonces cuando lo hemos visto hemos dicho ay pues vamos a probarlo sí vamos a probarlo sí aunque lo has elegido tú una mousse no sé de qué será supongo que pues queso ¿no? tiradelfia o algo así con la mermeladita o lo que sea exactamente yo creo que es directamente la maracuyá ahí hechaos y más y ya está ¿no? con las pepitas cortas vale pues vamos a probar si cojo un poco de de mollo mmm ¿por qué poner las pepitas? mmm pero está bueno sabe suave es que el maracuyá realmente es ácido y es mousse o sea se nota que parece que vaya a llenar mucho pero no entra solo mmm pero está bueno ¿eh? mmm me gusta está muy bueno sí que es lo que dice él que no sabe tampoco excesivamente a maracuyá así muy fuerte pero está bastante bastante bueno pero sí esto es igual a un bien por fin cambiamos de la tarta de queso yo le pongo 8 y medio ¿eh? un 9 sí a ver si me gusta sí 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 vale perfecto pues bueno te toca nos quedan dos cosas yo creo que pues bueno nos toca el bollo ¿cómo se llamaba? no sé si lo pongo por aquí en el ticket ah sí mira bola berlín eso es bola berlín vale podemos ver que es así como pues eso y tiene dentro lo que parece crema mmm es muy amarillo lleva limón no es literalmente masa de donut y dentro creo que está muy bueno pero bueno a ver pensaba que no me gustaría tan bien ¿eh? porque es que al ser tan amarillo no es de sí es como si fuera crema pastelera hay veces que es más o menos es muy amarillo pues eso pensaba que se iba como de limón o así está rico está bueno la verdad esto también me gusta un poco así lo encuentro demasiado dulce 8 a ver yo lo pongo en 8 9 tiene que ser dulce ¿no? ya pero no sé bueno y para acabar nos queda esto que tenemos por aquí rebusados fantasía maracuyá se llama así caramelo sin más sí parecen caramelo ¿no? te toca son muy bonitos son míticos ¿has visto el vídeo ese? que empieza con el caramelo es eso le hacen la forma así como este es un tipo de caramelo este otro este otro y es así gigante y lo vas tirando estirando y como no se rompe nunca el caramelo cuando ya está finito empieza a cloc 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 ¿lo has visto? la forma es esta y es lo que digo yo que empiezan ahí tic 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 a ver está bueno no me sabe la maracuyá a mí raro que todo lo que dicen ser maracuyá no sabe a maracuyá de verdad no sabe a maracuyá ni a... no pero está bueno a ver para picar hay caramelo más malos y pone que es de madera no sé si aquí en Portugal hay tantos árboles de maracuyá porque todos lo hacen de maracuyá por lo que ven son más de América Latina en sí ¿no? pues bueno bueno esto ha sido toda nuestra probando productos generales así que nada espero que os haya gustado de casi todo os lo puedo recomendar la verdad la verdad que no no os va a matar tampoco pero está bueno es lo que sí la fanta para mí lo mejor la fanta sí eso tenéis que comprarlo si yo sí porque la verdad que está muy bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego